¡Aquí todo el mundo va a lo suyo! ¡Menos yo! ¡Le voy a lo mío! ¡Harto de estar harto de estos que estando hartos se instalan en el no! No se puede, no me dejan, yo no quiero, yo no tengo, no puede ser, no me lo creo, no puede ser... ¡Pero cómo no va a poder ser si está haciendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Salgamos a la calle y en vez de basuras pongamos sonrisas y actitud Y llenemos la calle y las cumbres y los valles de sonrisas Porque hay otra manera de vivir Ya está bien de adorar tanto becerro Ya está bien de decir, ya está bien Ya está bien de mirar con su ceguera, de atontarnos con los precios Ya está bien de decir, ya está bien Hombres y mujeres Pequeños En lugares Pequeños Podemos hacer cosas Pequeñas Que el mundo cambiarán Y esos hombres y esas mujeres Estamos hoy aquí Así que si os apetece Hoy empieza el resto de nuestra vida Que seáis muy felices Y una cosita Entre tanta basura Que suene nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.